A la comunidad universitaria, a la sociedad zacatecana. Por diversos medios, la rectoría ha dado a conocer el cumplimiento de los justos reclamos económicos que el espaguaz demandó en su emplazamiento a huelga. De la misma manera, informamos a ustedes que todo lo pendiente por cumplir que dependiera de esta administración universitaria ha sido resuelto sin agotar el tema de problemas estructurales cuyo origen se remonta a décadas atrás. Y aún así, logramos disminuir en más de 200 millones de pesos esa carga para nuestra universidad. Las medidas de austeridad fueron encaminadas a cubrir los adeudos con el Issste, Foviste y Hacienda, garantizando la seguridad laboral. El panorama económico, social y político que priven el país y el contexto internacional nos muestran no solo lo poco viable que sería realizar una huelga que difícilmente atraería los recursos requeridos para resolver los problemas de fondo en lo académico y lo laboral. Más aún, sería muy peligroso exponer a la Universidad Autónoma de Zacatecas a un proceso que pusiera en riesgo la continuidad del espacio que ha sido la mejor alternativa para la formación de miles de zacatecanos, además del positivo impacto en la economía y tejido social de la entidad. Por tales razones, respetuosa y fraternalmente, solicito al personal académico un amplio ejercicio de solidaridad con la Universidad Autónoma de Zacatecas para evitar que estalle una huelga lesiva para las actividades académicas, que socave la confianza de la sociedad zacatecana en nuestra institución y deteriore la interlocución que estamos construyendo con los gobiernos estatal y federal para enfrentar los retos y su solución. Requerimos consolidar nuestra institución desde el fortalecimiento laboral y académico. El no a la huelga es una propuesta que asegura el interés colectivo, preservando el espacio universitario de tentaciones políticas de coyuntura o de grupo. Atentamente, Dr. Antonio Guzmán Fernández, Rector.